En la comunidad valenciana, cómo está saneada la accederación, es evidente que al final la cultura automovilística en cada autonomía es distinta, no es la misma que la que puede haber en Valencia que la que hay en Galicia o la que puede haber aquí o la que hay en Madrid. Pero aun con todo y con eso, puedo decir con la gracia muy alta que la accederación valenciana en este momento se encuentra muy muy bien. No solamente en el aspecto económico-deportivo, sino que a nivel social también hemos hecho de la accederación un ente que está al servicio del colectivo. Y la gente está muy agradecida por ello porque escuchamos a los deportistas, a los organizadores y tratamos de adaptar el deporte a lo que ellos necesitan. Al final un presidente de una federación, su principal cometido es el de un gestor. Es un gestor y es el que tiene que buscar el patrocinio y hacer un poco de relaciones comerciales con las marcas, con las instituciones, independientemente que por ello no esté reñido que tenga que saber de lo que hace. Pero al fin y al cabo la idea que yo llevo en la Federación Española es de rodearme en comisiones de trabajo de la gente que realmente hace ese automovilismo y tratar de revertir el cómo está hoy la Federación Española. En la Federación Española hoy, digamos que todo el circo que tenemos alrededor estamos trabajando para ellos, cuando tenía que ser al revés, cuando tenía que ser la Federación la que estuviese a disposición del colectivo y trabajar por y para mejorar las cosas. Bueno, esto dándole una pincelada a la biografía, que en cualquier caso la tenéis en el flyer, en el pequeño flyer que os he dado. Viene la página web que es manuelavino.com Aquí viene resumido los 10 puntos que ahora tocaremos un poquito por encima de todos los que estamos aquí, que es el decálogo y que lo he querido llamar mi compromiso. Y además en la página web está también un apartado que es la biografía del candidato, de quién soy, de lo que hacemos, de dónde estamos. Hay un blog informativo donde puntualmente se van subiendo todas las entradas y los avances que hay. Ahora hizo el gabinete de prensa nuestro, hizo una entrada muy acertada con una serie de avances que se han dado en la zona norte de España, concretamente en Asturias, y que es muy interesante y que desde aquí os invito a que le hagáis una lectura y os hagáis eco de ello. Y bueno, hay una página de contacto donde cualquier club deportista, oficial, cualquier persona vinculada a automobilismo puede ponerse en contacto con nosotros, vía un formulario o vía un correo electrónico, o sea que estamos accesibles a cualquiera que tenga cualquier duda. Evidentemente estamos en todas las redes sociales, no puede ser de otra forma, y bueno, y hasta ahí la página web. Entonces ya, si os parece, lo que podemos hacer es entrar en profundidad al flyer que tenéis, que es un pequeño flyer que he querido hacer para que tuvieseis, pues bueno, un pequeño resumen de la página web. Aquí veréis que hay 10 puntos, únicamente viene el encabezado, lo que es la explicación detallada de cada punto está dentro de la página web. Y si os parece, pues como va a dar de sí, empezamos por el primero. El primer punto se llama, 32 son demasiados. Este punto lo quisimos llamar así, íbamos a poner en un principio 32 son suficientes, pero entendimos que no son suficientes, que 32 son demasiados. 32 hace alegato a los años de mandato que lleva Carlos García en la Federación Española. Son 32 años consecutivos los que lleva de presidente. Además, ahora aspira a presentarse una vez más. Estaríamos hablando de que nos seguíamos a 36, tiene 74 años, nos seguíamos ya a 78. Y es el presidente más longevo de cualquier federación española. Y a nosotros nos parecía una barbaridad. Sobre todo desde el punto de vista de la aportación y la construcción del trabajo. Yo soy presidente, entre todas soy empresario, manejo una empresa con bastantes empleados y me doy cuenta, sobre todo cuando tengo que hacer diferentes equipos y poner a un líder en cada equipo, que al final son figuras de desgaste. Entonces no se trabaja con la misma ilusión y con el mismo entusiasmo cuando uno llega el primer día que cuando ya lleva 15 o 20 años y ya para qué decir 32. Es evidente que Carlos, y digo a lo mejor, y ahora lo explicaré por qué, en alguna determinada época de la Federación Española pudo hacer una buena gestión. Y digo a lo mejor porque al final la Federación Española cogió un fenómeno llamado Fernando Alonso que hizo de la Federación Española y del automobilismo español, en aquella época hizo posicionar la Federación donde se encontró en 2005. Evidentemente venía del tirón de Carlos Sainz, hemos tenido otra serie de pilotos como Pedro Martínez de la Rosa y otros campeones, evidentemente que son muchos, pero que realmente en 2004-05, que la Federación gozaba realmente de un buen nivel elitista, con unos presupuestos muy abultados, estamos hablando de que por aquella época estábamos en torno a los 8 millones y medio de euros de presupuesto, no se, desde mi punto de vista, aunque tal vez se hizo buena gestión, no se hizo una escuela de seguimiento, que era lo que tenía que haber hecho a lo mejor la Federación. No tenemos como la Federación Francesa productos made in Spain, como puede ser Oyer, o como pueda ser Sebastián Loeb o otros grandes campeones, que podían haber salido de la cuna y no se hizo nada porque no lo había. Estaba el Racing for Spain, donde Pedro Martínez de la Rosa llegó a hacer alguna cosa, pero hasta ahí. Entonces yo creo que se podían haber hecho más cosas. Es indudable que Carlos puso la Federación Española a un buen nivel, pero insisto, también beneficiado por una serie de factores que vosotros ya conocéis. Y bueno, desde el 2005 hasta el 2016 ha sido auténtica decadencia, pero decadencia en lo deportivo, decadencia en lo económico, estamos hablando de que en 2005 estábamos por encima de los 8 millones de euros y ahora apenas pasamos los 4, estamos en menos de la mitad. Creo que el automovilismo español es un vivo reflejo de la gestión que se está haciendo hoy. Es evidente que la crisis pasó por el medio, pero sobre todo mi mayor crítica va dirigida a la Federación, no supo ver la realidad de la crisis. En todas las empresas, en todos los hogares españoles, en todas las instituciones, han sabido adaptarse a la realidad de la crisis, salvo aquí. Esta es la única institución que no solo no ha bajado su nivel de gasto, sino que además lo ha subido. Y bueno, a partir de aquí yo creo que todo ha ido de mal en peor. Veréis en el blog, dentro de mi página web, que estuve hace 3 semanas en una prueba de todoterreno en Guadalajara. Decidí ponerme el casco porque era una modalidad que además de gustarme la quería conocer bien. Y bueno, el otro día volví a una prueba que había en Serón, 23 coches. Es para hacerse nominar, ¿no? En los campeonatos de España, si quitamos la Suzuki, en asfalto pueden haber 20 coches. En turismo se están haciendo el CER y es una especie de un paquete todo conjunto para tratar de buscar volumen. En general, desde mi punto de vista, hay mucho trabajo que hacer. Y bueno, en cuanto, volviendo otra vez al punto del decálogo, por eso hablaba de los 32 son demasiados. La propuesta que llevamos en este punto es, el primer día que salgamos elegidos, proponer a la Asamblea una limitación de mandatos a dos reelecciones que serían 12 años. Es el tiempo óptimo para que una persona pueda llegar, plantar sus ideas y ponerlas en marcha y en el último ejercicio disfrutar de ellas y tener ya a alguien preparado detrás para que siga empujando del carro y que siga la estela de alguien con fuerza. Cuando hablamos en el segundo punto de devolver a la referencia a la realidad actual, aquí hablamos de lo desorbitado de los salarios. Se ha perdido el norte con los salarios en esa casa. Hay cerca de 20 empleados indefinidos y, en fin, por respeto a ellos no diré lo que cobran, pero es una auténtica barbaridad, eso les diré que está por encima del millón de euros los salarios de esa casa que suponen prácticamente el 30% de los ingresos. Aquí hablamos de hacer una auditoría de gestión y una auditoría financiera para saber en qué punto se encuentra la casa, sobre todo porque como dirigente cuando lleguemos he de saber cuál es el estado financiero, que en este momento se antoja que debemos estar en torno a 1.5 millones de euros de deuda. Y digo he de saber porque aunque yo soy miembro de la Asamblea General, durante seis años he sido miembro de la Comisión Delegada, tenemos uno de nuestros pilotos, que es Miguel, que está en la Comisión Delegada, nunca hemos tenido información contable, veraz y significativa de determinadas cuentas. Con lo cual es muy complicado, a mí hoy alguien me pregunta en qué situación financiera se encuentra la casa y es muy complicado saberlo, porque incluso, contando, esto es un informe de un gabinete financiero que trabajamos nosotros, que además trabajamos juntamente con nuestra federación y que fue la antigua presidenta de la Federación Valenciana, aportándole la información financiera que nos dan las auditorías, somos incapaces de saber en qué punto estamos, cuál es el nivel de endeudamiento, sí que tenemos evidentemente detalladas las partidas de la línea de ingreso, tanto de ingreso como de gasto, pero la situación real a nivel fiscal y financiero es muy complicada saberla en la casa en este momento. De ahí que pretendamos hacer una auditoría, no con la idea de hacerla pública, no vamos a idear a los cuatro vientos cuáles son los resultados de la casa, porque al final únicamente dañaríamos la imagen del automóvil y del deporte, pero sí que es necesario hacer esta gestión para saber en qué punto estamos. Saltando al punto número 3, ¿qué tenemos? Sobre este tema un inciso... Señor Aluso, disculpadme lo que... O sea, interrumpidme lo que necesitéis, veros libres de preguntar y de pararnos, porque si no al final parece un disco aquí rayado que le hemos dado al play y no paro de hablar y hablar y alguno se dormirá, entonces preguntadme lo que... Es que hay un ERE en marcha, ¿no?, en la federación, o en vías de plantearse un ERE. Yo lo desconozco. Si lo hay, personalmente lo desconozco. Y Miguel, además, que es más cercano que es miembro de la asamblea y que evidentemente la información, la información que a Miguel le llega, me llega a mí... Pues estoy en todas las comisiones delegadas, estoy en todas las asambleas. La información... De eso ando del tema laboral. De eso no he oído nada. ¿A cuántos empleados hay ahora? Veinte, por ejemplo. Veintiuno, fijos, y no sabemos lo que hay de autónomos. Sí, sí, deben trabajar... Y bueno, hay contratos que puedan haber con determinados compromisos externos, que eso ya se verá cuando lleguemos. Evidentemente, ha habido quien me ha criticado de hostis, Manuel, no te has mojado en tu programa, ¿no? Te podías haber arriesgado un poco más, pero es fácil decir esto cuando no se sabe la situación que hay detrás. Yo lo que no quiero es ponerme a arriesgar a decir una serie de compromisos en mi programa electoral y que luego cuando llegue no pueda hacer nada, ¿no? Hombre, pero no cabe que es desmesurado ya a simple vista en veinte empleados más colaboradores para la función que hace la Federación Española, que al final es un ente administrativo que no hace absolutamente nada. Porque ahora ya el próximo año no iba a despachar las licencias siquiera. A mí me parece desmesurado determinadas partidas salariales, ¿no? Determinados sueldos. Ahí hay algunos salarios que están en torno o por encima de los 90.000 euros al año. Como decía, yo soy empresario, sé lo que son 90.000 euros al año y una persona que cobra ese salario tiene que ser realmente productiva. Y el del presidente es de 140.000, ¿no? El del presidente es de 140.000. O sea, gana más del doble que el presidente de España. En ese salario en concreto sí me he podido comprometer, porque es el que conozco, a reducirlo a la mitad. Este sí me he podido comprometer. Pero el problema que tenemos con el presidente actual no es lo que cuesta. Lo que cuesta lo sabemos que son 140. Es lo que gasta, que eso nadie lo sabe. Eso nadie lo sabe. Y sospechamos que está muy, muy por encima de lo que nos cuesta. Porque además Carlos no habla inglés, necesita un intérprete cada vez que viaja a la FIA. Pues cuando viaja, suele viajar en business, pues como sabéis, a muy buenos hoteles, a muy buenos restaurantes. Y es evidente que el intérprete pues va con él y los gastos de representación de Carlos son muy elevados, sobre todo para la situación que tenemos hoy. Un chofer cada vez que me retira en el carnet. Aparte es que si estamos pidiéndole al colectivo general, pedimos a la prensa, pedimos... ¿Es verdad o no? Tres hay en nómina. Tres chofer. Pedimos a la personal de la casa que hagan un esfuerzo y que bajen sus salarios. Pedimos a los organizadores que apreten los dientes y que sean capaces de sacar las pruebas adelante con lo mínimo posible. Pedimos a los deportistas que hagan el esfuerzo por correr. Pedimos a la sociedad en general que nos adaptemos a esta crisis tan voraz que ha llegado. Y sin embargo, él, que es el que debería mostrar el ejemplo y volar en una compañía de bajo coste y hablar con un organizador y que le pusiera alguien de la organización para recogerle y no tener que mandar un chofer y cosas de este estilo y de alguna forma acercarse a la realidad, pues no se hace. Por eso, en la última asamblea, que fue un auténtico disparate y ahora lo he comentado un poquito, le dije que era él en primera instancia quien tenía que dar ejemplo. No podemos pedir a los demás sin ponernos otros de ejemplo. Esto se lo dije a Carlos y así constó en el acta. Pues él se come como el chandón a la vista de todo el mundo. Que no se esconde. Que no se esconde. La multaña de Moechandón para el señor. En un lado de 8 o 12 años. 12. 12. O sea, la elección y dos reelecciones. ¿Tienes mi teléfono? Me despido.